Pum Vamos Bueno entonces chiquillos vamos a empezar con Outlast 2 Un clásico, nada más que decir Ya vemos, nos terminamos el Outlast 1 Incluyendo su DLC Así que Fue bien extraño Estábamos en un manicomio No creo que esta historia continúe de la anterior Así que bueno, vamos a ver Tenemos 7 horas 57 minutos Para darlo vuelta ¿Coloraremos? No se abre, se valora Eh Mucha de la madre, grande Que se había movido algo Está todo bien, parla la puerta Para abrir ventanas pulsa Tranquilo Tranquilo, no pasa nada Todo bien Solamente vengo a buscar a mi señora Acabo de tener un accidente en helicóptero Por favor Todo su culto religioso Denle a ustedes Aprovechenlo Adoren a Dios Adoren a Dios Todo lo que quieran No estoy metiendo las tierras de Satanás Ok ¿Qué es este? ¿Quién me dijo que jugar a este juego? Si me espero mal Agachadito El señor dijo que agachadito Pero no me ve Trincao Todavía Agachadito El señor dijo que íbamos a ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Levántate ¡Vambre, levántate! ¡Ay! No, Dios, alente ¡Oh, Dios mío! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No, me va a filetear con ese mea chaquetito. Mamá. Me va a depesear. ğ ¡Leen! ¡Leen! ¿Leen?. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Los extranjeros! ¡Pero Lynn recién está ahí! ¡Con diez piernas fracturadas! ¡Lynn! ¿Sacó la chucha de la Lynn? ¡La que Dios ha unido! ¡Mirale la cara como la tiene! ¡Lynn! ¡Lynn! ¡No veo nada Lynn! ¡Lynn! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? ¡Mi estómago! ¡Lynn! ¡Lynn! ¡La perdí esta un segundo y ahora le duele el estómago! ¡Lynn! 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 ¿Me puedes explicar qué fue lo que te hicieron? ¡Lynn! ¡Lle duele la puerta trajo consigo el paquete nauseabundo que estábamos esperando! ¡Llevo una vida en su vientre! ¡Llevo una vida en su vientre! ¡Lle! ¡No ahora! ¡No! ¡Lle duhemos! ¡Lle! ¡Ok! No, pero, pero, bájala. Suélteme. Suéltate, mierda, suéltate. Suéltate, mierda. No, 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 Lynn. No, 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 Lynn. Qué mierda está ahí a la derecha. Se las trae la Lynn, spawn del diablo. No como lo hago. Sí, mi amor. Tenemos, madre. Creo que veré a ti de nuevo. ¿Qué mierda está pasando? ¡Fuego! ¿Qué hicieron a Lynn? ¿Qué hicieron a Lynn? No, pero, espera. Lynn, ¿dónde estás Lynn? Pero, muévete. Estoy mareadísimo. No solo está el culto, hay dos bandos. Los cristianos... ¿Qué? ¿Se la llevaron? O sea, como que nos... Hay dos bandos. Broma. Una guerra nuclear cristiana de la Inquisición. Acá. Ay, no me la conté. Vamos, vamos, vamos. Despacito, 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 despacito. ¡No! ¡Pero! Ay, ya te rompiste la pierna. Recién te heliaste, ya te moriste. Arriba, 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 arriba. Levantate, 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 levantate. Nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Todo bajo control, todo bajo control. Buenísimo, buenísimo. Bien, 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 bien. Todo bajo control, todo está bien. Aquí no ha pasado nada. Solo estamos buscando a los que no son los anticristos y que tienen a Lynn. Necesito tomar a mi señora. Irme. A mi casa. Por favor. Una te pido. Chuto, madre. Señora, ¿qué hace? Señora de enferma. Señora de mierda. Señora, ¿qué hace? Eh... ¡Excelente! ¡Ah! ¡Concha tu madre, hueón! No, 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 no. ¡H para curarte! ¡Curaísimo! Pero no dejes de correr No dejes de correr Si te vas a curar no dejes de correr Un tubo, un hoyo La luz, la luz Iba corriendo una loca atrás Y se pone a curar así detenido No, 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 no ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no No va a salir de ahí algo No va a salir de algo de ahí ¿Usted me está apoyando? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué te pido? No, 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 no Amigo, apretó todos los botones. No, 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 salí de aquí, salí de aquí. No, 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 pasa, pasa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lache, Lache, curate, curate, curate. Muévete, apúrate, muévete, apúrate, muévete, apúrate, muévete, apúrate, muévete. ¿Pero qué te pasó a ti? Amiga, ¿quién eres tú? Dice la envolvente. Soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo. Entra aquí, entra aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gancho, 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 gancho. Madre concha, su madre. Tira, tira. No, no voy a alcanzar. No voy a alcanzar, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mira una patada! ¡Mira una patada! ¡Patada, patadita, patadita! ¡Oh! ¡Marty, Marty, 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 Marty! ¡Oh, y la que te fuiste, Marty! ¡No, no, no, no! ¿Están tirando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Uy, me está! ¡Qué! ¡Pero! Es redondo el falo. ¡No! ¡Aquí me voy a caer mal! Es exactamente lo mismo la vez pasó. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué me están pasando los bichos por el lado? ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡Pero! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no me vas a botar! Pero, por favor, ¿puedes parar de caerte? ¿Qué pasó? ¿Los bichos me botaron? ¿A esta altura el prota de la otra historia ya había quedado sin dedos? ¡Sí! ¡Ay, de su gracia! ¡Qué asom... ¿Qué me fue así? ¿Esta es la cámara? ¿Es azul de ahí arriba de la cámara? ¿Por qué? ¿Estoy al revés? ¿Qué pasó? A ver aquí Es broma que Es broma que voy a tener que pelear Contra el El Hunter más Hunter De los X Hunter X ¿Vete acá? ¡Ah! ¡Un ch... ¡Micoa! Saliste, saliste Saliste, saliste No, no, no Amigo, amigo, amigo ¿Está bien? No he pasado nada No he pasado nada No noerno por el borde entra por el borde entra por él puedes entrar por favor no sé si ustedes iré a tomar 11 baila bonito no sé si ustedes tienen la bueno cesare sí pero la edad para recordar este fondo de pantalla es un clásico no 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Qué fue esto? ¡No, no, no! ¿Qué fue esto? ¡No, no, no! ¿Qué fue eso? ¡Por Dios santo! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡El noto! ¿Encontrarme? Jessica, ¿dónde está? Espera, espera, la cámara no funciona ¿La cámara no tiene flash? ¿Te gusta la técnica? Espera ¿Qué hace ya? Jessica, Jessica, ¿no? Jessica, faltaron dos dólares para pagar la sub, quiero subir mi mono Para pagar la sub Jessica Jessica ¿Qué ruido, Cass? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué ruido? ¿Cómo que hay ruido? ¿De qué? Estoy escuchando a Jessica Tengo que acercarme a Jessica Jessica Por acá ¿Qué ruido? Jessica Jessica He down the button. This way, Blake. This way, Blake. Jess, are you there? Yes. He... Si ganó... Oh, que fue eso? No, 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 no. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Meses sin acción. No entiendo nada. No, pero... ¿Pero qué está pasando? No entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No me toques, déjame en paz. ¿Qué pasó entre Blake y Jessica? ¿Por qué no... ¿Por qué él no... No cuenta la historia de qué pasó? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Esa era la escalera a la que yo pensé que estaba, po. Oh, este juego es una locura. Dios santo. Se puso a llover Te puedo creer que se puso a llover No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre Bloqueado, bloqueado No No, 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 sácame de aquí, sácame de aquí, para asomarte. No le dio bola, más múltiples cosas que el papá al abuso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no. ¡Listo, ac VOICE! ¡Ah! 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 ¿Cómo entras tú con esto? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, 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 por favor! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Dale, la envolvente! ¡La envolvente! ¡La envolvente! ¡La envolvente! ¡La envolvente! ¡No, no, no, no! ¡F***! ¡No, no, no, no! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Venme a hacer correr esto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué siempre te caes así? ¡Una te pido! No, pero ¿por qué son cientos de miles de 500 millones? ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué son así? ¡Salta arriba mis patitas! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero más, no quiero más, no quiero más! ¡No quiero jugar más este juego! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa! ¡No quiero jugar más este juego! ¡No quiero jugar más este juego! ¡Por favor, aquí! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Agárrate, agárrate! ¡Pasa, pasa, escala! ¡Escala, escala, 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 escala! ¡Buenísimo! ¡Muy bien hecho, muy bien hecho! ¿Qué crees que es esto? Esta es Val. ¡Ella es Val! ¡Ella es la rusa que vivimos delante! Tu cesta se burnará este mundo. ¿Dónde está Linn? ¡Suélteme! 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 ¿Dónde está? ¡Suélteme! 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 ¿Pero qué están haciendo acá, gente? ¡Upa! ¡Upa! ¡Derrumbe! ¿No contaban con mi astucia? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! 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 ¡No veo nada! ¡Adiós! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre... bloquearme la pasada así? ¿Pero eres tonto? ¿Pero tú eres tonto? ¿Pero qué es esto? ¡Me drogaron! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Haboss! ¡Qué mierda pasó aquí, weón! ¡No! ¡Mira para adelante, hombre! ¡Oh, Lin! ¡Ahí está Lin! ¡Ahí está Lin! ¡Ahí está Lin! ¡Al final! ¡Ese es Lin! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué crees que está pasando aquí? ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Te golpeo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Te lo debes decir! ¡Suscríbete! ¡No, unless respondes! ¡No! ¡Oh, bueno! Entonces, tienes que dejarnos. Si se te van, te pucate! ¡Tienes que decirlo! ¡Te ganas, ¿vale? Hey, you're such a pushover, Blake. ¿Era mi polola? ¿Era mi polola? ¿Jesse? ¿Jesse era mi polola? Espera. ¿Qué? ¿Por qué...? ¿Pero por qué aponte la mano? ¿Lin? ¿Pero Jessy? ¿Qué onda? ¿Por qué...? ¿Se lo pidió ella? ¿Qué le pidió a ella? ¿Qué le pidió a ella? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué le pidió a ella? ¿Verdad? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió realmente con Jessica? ¿Ella es la que se suicidó? ¿Ella es la que se suicidó? ¿Se учidó a ella? ¿Se escuchó a ella que se suicidó? ¿ Nos alcanzamos a la clase, ¿por favor? ¿Blake? ¿No estás todavía en problemas, Blake? ¿No quieres que seulsar, ¿sabes? ¿Just de conmigo? ¿Qué te has hecho? ¿Pero te contarles algo sobre lo que te hiciste aquí? ¿Estas mal comportado? ¿Te necesito llamarte a tus padres? ¿Jesse, ¿me necesito llamarte a tus papás? Yo digo que él dejó a Jess por la otra ¿Me culpan a usted por eso? O sea, el padre abusó de Jess y ella le pidió que se quedara y él se fue y el padre Por eso me culpa a mí, por... Miren, los pasitos son cortos porque soy un niño No tengo... Puedo creer lo que... No te puedo creer... Wait... Le hizo el... ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¡No! ¡Corre! ¡Como! 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 ¡No! ¡Corre! 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 ¡Blake! ¡Como! ¡Como! ¡Ah! 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 No sé qué crees que te viste. ¿Qué paso aquí? No, no. ¿Qué paso aquí? 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 ¡Oh! ¡No tengo pilas! ¡No tengo pilas! ¡Además no tengo pilas! ¡Ah! ¡Tengo pilas! ¡No tengo pilas! ¿Qué está pasando? ¡No tengo pilas! ¡No veo nada! No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada No sé dónde tengo que ir Mierda, pasó Aprovechando que estamos escapando ¿Me podés explicar qué pasó con Jessica? ¿Me podés explicar por qué estás embarazada? ¿Me podés explicar la vida misma, por favor? No, 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 no Marti, Marti Marti, Marti Pero no te caigas No te caigas, no te caes ¿Pero por qué te caes? No Oh, el padre No, pero Lynn murió No te puedo creer El padre es demasiado fuerte ¿Ya has matado el paradiso? ¿Puedes matar a este hombre, por favor? Uno le pido ¿Quién ha ido silencio? Desde el cajón La muerte ¿Quién va a tener Si nos destruye todos? ¿Quién va a tener lefto a culinar? Me maté a mis hijos, todos ellos, todos los últimos años. No hay más de la creencia de eso. Y aún así, Dios está en el silencio. Maté ese hijo si puedes. Si te amas nada más, arregla la espalda de la espalda. I know God doesn't hear dead men, but I expect the answer to them. ¿Pero por qué se mató el padre a sí mismo si se supone que era el boss final? ¿Lin? ¿Lin? No, ¿Lin? ¿Qué? ¿Pero...? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¡Voy con él! 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 ¿Es así? ¿Qué? ¡No! Todavía no sabemos. Renacido Seguro he bloqueado A ver Primero que nada Decir que después de Cerca de 7 horas 50 minutos Hemos terminado El sexto juego Del desafío Charlie Outlast 2 Sin duda Sin lugar absolutamente ninguna duda El juego que más Miedo me ha dado jugar En este minuto Tiene el récord Sin ninguna duda La ambientación, la música La iluminación La calidad de gráfica Una maravilla Ojalá Y le pido por favor Al estudio Que no haga una de las tres Por favor Una te pido Una sola Ahora Respecto al final Tengo mis dudas A ver Vamos por parte Jessie Me imagino que Jessie Que era la amiga chica De Blake El sacerdote Se la debió haber violado Cuando chica Pero no estoy seguro Si finalmente Se suicidó O Se cayó La escalera Y murió Porque Hay como dos escenas Entonces Muy posiblemente Por el final Donde muestran Que tiene la herida acá Esa vez se cayó nomás Castaño No se murió Pero si le pasó Que la violó El cura Y a Jessie Le gustaba Blake Sin lugar a dudas Y Blake Se hacía el boludo Y no se la comía Entonces Por respecto a Blake Blake tenía esta historia Blake nunca entendió nada Estamos claros Que Blake nunca entendió nada Porque Ni nosotros entendimos bien O sea Blake fue A grabar a su señora A hacer un reportaje Y le pasó todo esto Bueno Una locura Blake No entendió Nada Absolutamente Nada Y Lynn Me imagino que finalmente Como Jessie muere En el futuro Blake termina con Lynn Este Este tema Del Del Niño Que nace Y en nada De tiempo O sea me refiero Se supone que ella no estaba embarazada Y se supone que tampoco tenía muchos meses Porque no No mostraba estar embarazada Lo que significa que Apenas llegó La embarazaron Pasaron Siete Ocho horas Después de que nosotros llegamos Y ya Problema Un día El juego Había durado Y Y finalmente Dio luz Entonces Como que la gracia O la lógica Era que no diera luz Me imagino Porque si daba luz Iba a ser como el hijo Que iba en contra De todos los satanás O toda la herejía ¿Ve O que la gracia? ¿Vean? 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 ¡Gracias!